Mira, sé que quieres hacer millones en tus veintes como todos estos pelados que ves en internet pero tristemente no va a pasar sin estos seis principios que voy a compartir contigo hoy porque son exactamente esos principios los que me ayudaron a vender más de dos millones de dólares a mis 26 años y todo comienza entendiendo por qué estás sin dinero en primer lugar hay una razón por la que sigues sin nada y si no las reglas vas a seguir así para siempre eres perezoso y no valoras tu tiempo tanto como deberías escucha, quiero que te hagas responsable y te preguntes honestamente qué hiciste hoy probablemente te levantaste tarde, tomaste cafecito, revisaste instagram, viste tiktok motivacionales para sentirte productivo y en medio de todo quizás dedicaste solo 30 minutos verdaderamente enfocados a tu meta aún así te sorprende estar en el mismo lugar en el que estabas el año pasado esta es la raíz de todos tus fracasos y por eso necesitas empezar aquí porque el juego de los negocios es un campo de batalla despiadado es una competencia, no hay trofeos de participación, hay ganadores y perdedores afortunadamente tú eliges de qué lado quieres estar si sigues desperdiciando horas de tu vida en cosas sin sentido serás un perdedor pero los ganadores por otro lado los ganadores entienden el efecto compuesto que dice que pequeñas acciones diarias más consistencia a lo largo del tiempo igualan a resultados significativos pero esto puede ir en cualquier dirección las pequeñas cosas que haces consistentemente en tu día a día dictan tu futuro para bien o para mal así que elíjela sabiamente porque no te estás haciendo más joven y no tienes tanto tiempo como crees tienes más energía ahora que nunca así que no la desperdicies en placeres artificiales déjame preguntarte algo, ¿cómo esperas volverte rico si no entiendes el dinero? esto me lleva al principio número 2 y es que para hacer dinero debes entender cómo funciona por definición el dinero es un medio de intercambio basado en el valor por lo tanto te pagan directamente en proporción al valor que le proporcionas al mundo la razón por la que estás pobre es porque te falta un conjunto de habilidades valiosas si las tuvieras podrías vender fácilmente tus servicios a alguien que los necesite y hacer dinero es así de simple dominar una habilidad es esencial si esperas hacerte rico y en la era moderna hay muchas que debes dominar ventas, publicidad paga, edición de video mira quiero decirte por ejemplo solo a mi editor de short form content le pago más de 1500 dólares al mes no tiene que ser en internet tampoco hay chefs privados que cobran más de 1000 dólares a la semana solo por lo increíble que son sus habilidades en la cocina la cantidad de tiempo que le ahorra a esas personas que hacen mucho dinero eso hace que lo puedan pagar sin problema no importa lo que sea siempre y cuando hayan personas que lo vean lo suficientemente valioso como para intercambiar su dinero por ello puedes hacerte rico con eso porque tienes que entender en nuestro mundo hoy absolutamente no hay escasez de dinero solo en los Estados Unidos produce más de 500 millones de dólares diarios es absurdo y tú todavía estás luchando para hacer 1000 dólares al mes vamos el objetivo es hacer algo durante el tiempo suficiente y volverte tan bueno en ello que sea literalmente imposible para ti no tener éxito con eso eso fue lo que yo hice a mí me tomó 6 años hasta que hice mi primer millón de dólares online pero habría llegado allí mucho más rápido si hubiera sabido esto y si hubiera aplicado el principio número 3 y eso es tienes que elegir el vehículo correcto hacia la riqueza el trabajo duro no es el diferenciador entre los ricos y los pobres de hecho algunas de las personas que conozco trabajan muchísimas horas haciendo trabajo manual trabajan más duro de lo que jamás he trabajado en mi vida pero no son recompensadas adecuadamente pero yo también he cometido ese error desperdicié años de mi carrera trabajando extremadamente duro en las cosas equivocadas y no importa cuánto trabajara había un límite de cuán alto podría llegar pero ese mismo esfuerzo aplicado en otra dirección habría producido resultados drásticamente diferentes entonces cómo puedes seleccionar el vehículo correcto con todas estas opciones ahí fuera es bastante difícil decidir pero tengo una fórmula simple para hacértelo fácil para ti el paso 1 es encontrar algo que esté funcionando ahora mismo para muchas personas no sólo para una sola elige algo que se alinee con tus intereses mira si otras personas están haciendo dinero con ello y pregúntate cómo puedo hacer esto también al principio de mi carrera pensé que tenía que ser un innovador para hacer dinero pero simplemente no es verdad la forma en que vendí mi primer millón fue con algo que se llama Grow Partner básicamente busqué una empresa con un buen producto en este caso un curso online y yo le construí todos los sistemas de marketing y de ventas para comercializarlo esto es algo muy común en el marketing digital sólo tuve que mejorar mi conjunto de habilidades a ese nivel para poder competir con ellos mira, te soy muy honesto para tener éxito como Grow Partner que así se llama lo que soy tuve que aprender funnels, anuncios de Facebook, copywriting, cierre de ventas entre otras habilidades y después de 13 meses de eliminar mis malos hábitos enfocarme en la automejora y afilar mis habilidades todos los días pudimos vender ese millón de dólares estás muy loco que 5 años estuve entrenarme y en el sexto lo vendimos sólo toma tiempo ahora el paso 2 que te ayudará tremendamente es encontrar a alguien que esté haciendo esto y estudiarlo tratar de seguir a cada guru simplemente te va a agotar necesitas elegir a una persona que haya hecho exactamente lo que tú quieres lograr y convertirte en su discípulo estudia su modelo de negocio estudia sus filosofías y obten una comprensión profunda de cómo lo hizo esto te mostrará el camino deja de escuchar a cada persona que tenga una pizca de consejo para darte debes enfocarte sólo en personas que tengan un historial real y tangible de éxito en lo que quieres hacer y no tiene que ser un influencer o una celebridad tampoco la persona que me ayudó a llegar a ese primer millón es mi primer mentor se llama Scott Scotland y fue alguien que conocí en un grupo de Facebook y no tiene seguidores lo que me lleva a mi último punto necesitas rodearte de personas que estén haciendo lo que tú estás tratando de hacer eso es supremamente importante mira, servidores de Discord, grupos de Facebook comunidades de Reddit donde sea que puedas encontrarlos ve allí esto servirá como motivación constante de que este modelo de negocio realmente funciona y te hará sentir menos solo en el viaje la información que aprenderás de personas que realmente están haciendo esto todos los días es mucho más valiosa que cualquier información genérica que aprenderás de videos de YouTube pero mira, si quieres maximizar realmente tus posibilidades de éxito tienes que ejecutar el principio número 4 ojo, ir con todo puedes pensar que ya estás haciendo esto pero el 99% de ustedes no lo están haciendo tú no lo estás haciendo en parte porque no valoras tu tiempo pero también porque estás constantemente viviendo en un modo de supervivencia lo que te hace imposible realmente enfocarte en tu negocio ahora, para salir del modo de supervivencia e ir con todo necesitas crear una red de seguridad escucha, tienes un 0% de probabilidades de construir un negocio exitoso si actualmente vives como de paga en paga sin un solo dólar o peso o lo que sea que te sobre al mes porque estás constantemente estresado y ni siquiera tienes un momento para respirar y pensar con claridad y mira, yo lo entiendo yo estuve en la misma posición en el 2018 mis padres se quiebran él me tocó que ponerme a mesería a ser mesero para poder ayudarlos todo lo que hacía se iba para la casa y la verdad no era suficiente yo me sentía con mucha ansiedad de que iba a pasar y como resultado no tenía ojos para nada más así que decidí cortar todos mis gastos y logré guardar mil dólares a lo largo de 8 meses con eso tuve la tranquilidad para poder dedicarme de lleno a mi negocio y los resultados no tardaron en llegar ese primer año hice mis primeros 10 mil dólares vendiendo cursos online y al siguiente llegué a los 100 mil dólares así que mira, si estás aquí viendo este vídeo con menos de 300 dólares a tu nombre todavía no estás listo para empezar un negocio lamento decírtelo consigue un trabajo vende tus cosas haz lo que sea necesario para acumular al menos mil dólares para que puedas dedicarte de lleno a perfeccionar tus habilidades esa es la clave, perfeccionar tus habilidades y mientras tanto necesitas empezar a ejecutar el quinto principio necesitas comenzar a perseguir implacablemente e invertir en tu autoeducación te lo digo, esto fue lo que realmente me liberó el hecho de que estés viendo este vídeo y me dice que vas por un buen camino porque podrías haber estado viendo cualquier otra cosa pero necesitas profundizar más cuando comencé mi viaje pasaba religiosamente de una a dos horas al día leyendo libros esto tuvo un impacto profundo en mi vida y destruyó casi todas las creencias limitantes que tenía algunos de los primeros libros que más me ayudaron fueron Expert Secrets piensa y hágase rico cómo ganar amigos e influir sobre las personas que te digo deberías leerlos todos si alguna vez esperas hacer un millón de dólares en lugar de pasar horas al día viendo Pokémon yo miraba entrevistas con dueños de negocios que hicieron lo que yo quería hacer aunque un saludo a Asia Pikachu porque marcaron mi vida siempre que tuve la oportunidad invertía en Masterminds para conocer a otras personas allá en 2018 cuando era mesero compré un curso para aprender a crear una agencia de marketing digital luego en el 2019 invertí en un Mastermind de 30 mil dólares con Russell Brunson lo que me permitió vender 100 mil dólares dicho año lo que demuestra que invertir en tu autoeducación tendrá siempre el mayor retorno a la inversión sobre todo lo demás un último punto en este principio antes de pasar al siguiente el costo más alto que tienes en este momento es el de no saber hacer un millón de dólares enfócate en saber cómo hacerlo y te apuesto que vas a poder facturar mucho más recuerda las habilidades que te dije ahora que tienes que dominar ahora pasemos al principio final y el más importante el número 6 y es que necesitas empezar hoy porque el reloj, yo ya iba a ser así, no tengo reloj pero el reloj está corriendo y mientras pasan los días alguien de allá afuera está mejorando más que tú no puedes seguir esperando y decir que vas a empezar algún día imaginario en el futuro tienes que empezar hoy, después de terminar este video necesitas tomar toda esta información y comenzar no hay otra opción y mira, solo entiendo una última cosa las grandes cosas toman tiempo no esperes hacerte rico en 3 meses, 6 meses o incluso un año nuestra cultura de internet ha glorificado el éxito instantáneo y los ha engañado a todos haciéndoles creer que es posible no lo es para llegar a ser verdaderamente exitoso y dominar cualquier habilidad te llevará años de tu tiempo pero si sigues todo lo que te dije hoy podrás llegar a ser rico en tus 20 te invito a que veas el siguiente video que te aparece aquí a continuación porque te va a dar herramientas para aprender esas habilidades que necesitas este canal tiene como meta educarte y ayudarte a hacer un millón de dólares en tu negocio si yo puedo, tú también puedes asegúrate de suscribirte gracias por ver, nos vemos